Que yo a ti no te quiera, me dice a mi la gente que no, que yo a ti no te quiera. Que somos diferentes, que tú eres un otroño de amor y yo a la primavera, que tú eres un otroño de amor y yo a la primavera. No me hacen falta razón, necesito consejo que me separen de ti, porque te quiero y te quiero, tú te mueres con... Que tú no eres mi suerte, que olvide tu mirada. Que tú no eres mi suerte, que olvide tu mirada. Que tú no eres mi suerte, que tú no eres mi suerte. Que tú no eres mi suerte, que no callo poder ser feliz, no sabes que no vivo sin ti y solo sé quererte. No sabes que no vivo sin ti y solo sé quererte. No me hacen falta razón, necesito consejo que me separen de ti, porque te quiero y te quiero, tú te mueres con... Que yo no debo amarte, que no, que vuele de tu vera, que no, que yo no debo amarte. Que tú no seas mi suerte, que tú no seas mi suerte, que tú no seas mi suerte, que tú no seas mi suerte. Y que vas a olvidarte, que yo soy un juguete con ti, y que vas a olvidarte. No me hacen falta razón, necesito consejo que me separen de ti, porque te quiero y te quiero, tú te mueres con... Venga, vamos a por esa cuarta, los careos. Que busque otro destino, que sea diferente. Que busque otro destino, que sea diferente. Que busque otro destino, que sea diferente que no, que busque otro destino. No me hacen falta razón, necesito consejo que me separen de ti, porque te quiero y te quiero, tú te mueres con... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos maduramos!